Galder nos ha convocado acá para que celebremos la vida. ¿Qué te planteas tener un seguro de vida? Hombre, pues yo sí. ¿Por qué es la felicidad? Los amigos, un amanecer. Las rutas vitales no están tan marcadas. Hay proyectos a la edad que sea. Que los míos estén protegidos. Para mí la felicidad es ahorrar, que es lo que estoy haciendo, y jubilarme cuanto más pronto mejor. Tener tiempo para valorar las cosas buenas que me pasan. Somos felices, felices nada más. Gracias por ver el video.